Hola Sara, hola Raptor, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿todos bien? Muy bien, estáis como esperando algo horrible, ¿no? No es tan horrible, está todo bien en réplica. Vamos a hacer el siguiente juego, habéis jugado millones de veces, yo voy a poner un post-it en la cabeza de Sara y otro en la cabeza de Raptor, cada uno con un personaje famoso, claro, tú no ves tu propio post-it, pero tu compañero o tu compañera sí, entonces os hacéis las preguntas que creáis pertinentes de sí o no. Así es la fiesta, ¿vale? Así que, ¿quién quiere llevarse tu primer post-it? Por favor. Yo. Te voy a enseñar a cámara. Cuidare. Esa es peor, es un pelito. Es que eso tenía miedo. Lo tienes, ¿no? Incluso si se le cayera, ya lo tienes, ¿no? Y el segundo. ¿Ok? Vale, pues que empiece el juego y, claro, te lo empiezas a preguntar cuando le puedas a decir, Miralos? No, 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 no. Soy... Soy un rapero? Sí. Ok. Soy un rapero? Sí. Soy... Latinoamericano? No. Ok. Soy latinoamericano? Sí. ¿Soy campeón internacional? No ¿Soy mexicano? No ¿Soy alto? No Claro que no ¿Soy fuerte? No ¿Soy jodidamente atractivo? Sí Lo sabía ¿Soy argentino? Sí ¿Soy fuerte? Sí Nunca, nunca, Sara, nunca No No, no el que más Soy guapo ¿Sí? Soy español Sí Ok Tengo los ojos claros Estoy en FMS Sí Ok Soy chiquitito Sí Soy una revelación No El que lo sepa Si alguno no sabe Yo me quiero arriesgar Pero no sé El que lo diga antes Claro ¿Soy trueno? ¿Soy trueno? ¿Yo soy blanc? Sí Eres jodidamente atractivo Muy bien Sois jodidamente atractivo los dos Y el experimento yo de puta madre Así que ya sabéis Quienes son cada uno MeBER Esa ¿Cómo se llama? ¿Sí? Me gustaría